Eso, eso, soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero, bailo con quien quiero Eso, eso Me saluda a Yosibet Prey, tu chica carnavalera ¡Claro que sí! Hoy, 22 de noviembre, celebrando a Santa Cecilia, patrona de los músicos ¡Vamos, Yosibet Policinche! ¿Cómo están los ánimos? Recargado Vamos con este hermoso tema, Chihuacuito ¡Uy, carambas! Cuidado con el tuquito, atención ¡Vamos! Y el barrio Centro Cruz de Espinas Es de mantita morada, ¿sí o no? ¡Canta, Yosibet! Un día te conocí, bailando carnaval Purito corazón, en un barrio Centro Cruz de Espinas Un día te conocí, bailando carnaval Purito corazón, en un barrio Centro Cruz de Espinas Te doy mi corazón, te entregué todo mi amor Nunca te dejaré, por eso siempre parte de mi vida Te doy mi corazón, te entregué todo mi amor Nunca te dejaré, por eso siempre parte de mi vida Y te doy mi corazón, y te doy mi corazón, mi amor Nunca te dejaré, ¡Vamos, barrio! Cruz de Espinas ¡Qué lindo se baila! Así se goza en Pachascucho ¡Vamos, Yosibet Curicinche, tu chica carnavalera Un día te conocí, bailando carnaval Purito corazón, en un barrio Centro Cruz de Espinas Un día te conocí, bailando carnaval Purito corazón, en un barrio Centro Cruz de Espinas Te doy mi corazón, te entregué todo mi amor Nunca te dejaré, por eso siempre parte de mi vida Te doy mi corazón, te entregué todo mi amor Nunca te dejaré, por eso siempre parte de mi vida ¡Eso sí! ¡Cómo lo bailamos! Barrio Cruz de Espinas Y eso es muy especial para la señora Martina Estar en los baños Revalorando el carnaval, Pachascuchano Así, así, Chihuacito Con tus trinitos y canciones me consuelas En mi tierra hasta tocarnaval Así, así, Chihuacito Con tus trinitos y canciones me consuelas En mi tierra hasta tocarnaval Y así, así, Chihuacito ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Y así, Chihuacito ¡Una chen! ¡Súper orquesta, sensación, haces! ¡Cómo lo bailamos! ¡Y seguimos bailando! ¡Nuestro hermoso carnaval! ¡Eso! 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 ¡Eso!